Llegamos ahora al modelo que propongo para la integración del contenido del currículo con la enseñanza de lenguas. Primero voy a explicar el concepto de andamiaje en el contexto de la enseñanza. Y después voy a volver a profesor Cummins para interpretar de una manera práctica su modelo de instrucción en el aula multilingüe. Y después para ilustrar algunas estrategias instructivas os voy a enseñar dos videos cortos grabados en dos aulas de inglés como segunda lengua para ver cómo el marco nos puede ayudar a entender las habilidades y necesidades de estudiantes en distintas etapas de desarrollo en la lengua del aula. El concepto del andamiaje está basado en la famosa teoría de Vygotsky, The Zone of Proximal Development, o sea, la zona de desarrollo, de desarrollo, ¿qué? Próximo, próximo. Según Vygotsky, los aprendices necesitan el apoyo de alguien cuyas habilidades sean más avanzadas, como un hermano mayor, un padre, un profesor o una profesora. Por ejemplo, en casa, los padres ayudan al hijo a atarse los zapatos una y otra vez, muy pacientemente, hasta que el niño lo pueda hacer por sí solo. Tarda meses, tal vez años. De la misma manera, el profesor da modelos, consejos y apoyo para que el aprendiz pueda lograr un nivel un poco más allá de sus habilidades independientes actuales, un nivel que no podría lograr sin tal apoyo. Poco a poco, el aprendiz alcanza este nivel sin ayuda. Es su nuevo nivel independiente. Y después, la enseñanza pasa al siguiente nivel, un poco más allá. La metáfora del andamiaje se refiere al apoyo temporal que se hace falta para construir un edificio alto, planta por planta, apoyando y haciendo fuerte cada una antes de ascender a la siguiente. Asimismo, los aprendices de la lengua instrucción necesitan andamiaje o apoyo aún después de que tengan fluidez en la lengua oral. Al mismo tiempo, necesitan aprender el currículo, adaptado a sus niveles de competencia en la lengua. Aprender el currículo y la lengua de instrucción a la vez es un gran reto. Y por eso, hay que utilizar estrategias de andamiaje para guiar y apoyar a los aprendices. Porque yo creo que el trabajo del profesorado consiste en hacer fácil y agradable el aprendizaje para todos, incluyendo los aprendices que tal vez no aprendan como nosotros. Yo no tuve mucho éxito en las matemáticas, porque me parecían difíciles y aburridísimos y los profesores pronto decidieron que yo no tenía aptitud para las matemáticas. Ahora, viendo los resultados de estudios sobre la enseñanza de las matemáticas usando el aprendizaje cooperativo, estoy segura de que mis resultados habrían sido mucho mejores si mis profesores hubieran fomentado el trabajo en grupo en aquel entonces. En cambio, disfruté del lenguaje y de la literatura y el aprendizaje de lenguas, y eso me hacía querer seguir con mi educación, a pesar de mis malas notas en matemáticas. Sabemos ahora que muchos estudiantes que dejan temprano la escuela no lo hacen porque no tienen capacidades para aprender, sino que lo hacen porque no disfrutaban con la mayoría de las asignaturas o incluso ninguna. Están hartos de sentirse estúpidos, retrasados o fuera de lugar. Así que voy a continuación a hablar sobre la importancia del andamiaje adecuado para hacer fácil y agradable el aprendizaje para los alumnos que están aprendiendo la lengua de instrucción, además del contenido del currículo. Os ofrezco entonces un modelo de planificación y evaluación para aprendizaje de la lengua de instrucción, adaptado del modelo de Jim Cummins. Consta de cuatro cuadrantes, aquí, formados por la intersección de dos continuos. Este continuo indica qué tipo de demandas cognitivas se exigen para una actividad o una tarea. Por ejemplo, comprender y dar información sobre un tema que sea familiar no es muy exigente. En contraste, escribir un resumen del ciclo de agua, por ejemplo, exige conocimiento fuera de la experiencia directa del estudiante. Y este continuo indica el grado de apoyo o andamiaje que el contexto presta a la comunicación. Aquí hay mucho apoyo, como por ejemplo, el lenguaje simplificado y las ayudas visuales. En el otro extremo de este continuo, el significado se transmite solo por medio del lenguaje que no está modificado. Y aquí vemos la progresión de cuadrante en cuadrante. El principiante necesita instrucción en el cuadrante A, donde las tareas y el contenido no son muy exigentes. También hay andamiaje intenso para que el alumno empiece a comprender y a producir la lengua. Poco a poco, el aprendiz avanza hacia el cuadrante B, donde el andamiaje, todavía intenso, le permite realizar tareas más complejas o más exigentes. Y finalmente avanza al cuadrante C, donde las tareas son cognitivamente exigentes y hay menos andamiaje. ¿Y por qué no continuamos hacia el cuadrante D? Porque las tareas y las actividades con poca exigencia académica y poco significado, por falta de contexto, por ejemplo, copiar de la pizarra sin comprender, no fomentan el aprendizaje del currículo ni de la lengua. Las actividades en este cuadrante son una pérdida de tiempo instructivo y no sirven para nada. Desafortunadamente, yo he visto que muchos L2Ls en Canadá pasan mucho tiempo en este cuadrante, escuchando al profesor que habla de una manera incomprensible, o copiando de la pizarra o del texto cosas que no entiendan. Ahora voy a añadir algo al modelo. Son los niveles de competencia lingüística descritos por el marco europeo. Nivel A1 es el nivel principiante y el nivel C2 es muy avanzado. Incluso algunos hablantes nativos no alcanzan este nivel. Mi nivel actual en castellano es el B2, o parece ser el C1, pero solo porque tengo una tutora de lengua que me ha ayudado mucho, corrigiendo los errores en las diapositivas y escuchándome ensayar, dándome feedback de apoyo, un concepto del que hablaré más tarde. De hecho, he pasado más tiempo con mi tutora del que voy a pasar con vosotros hoy. Ojalá nuestros estudiantes tuvieran tanto apoyo. Además, estoy hablando de mis propias ideas basadas en mi experiencia en el material. No estoy intentando ahora aprender cosas nuevas, ni demostrar mi comprensión de nuevos conceptos. También, para ayudarme a hablar sin cometer demasiados errores de gramática, tengo aquí el apoyo de mis notas en mi pantalla, palabra por palabra, porque todavía no tengo la fluidez para dar una charla sin este apoyo. Así que el contexto donde se usa la lengua, el conocimiento previo que uno aporta a la tarea, el apoyo de alguien que ya sepa la lengua, estrategias de compensación como la preparación de notas y oportunidades para el ensayo previo, tiene mucho que ver con el rendimiento lingüístico en un momento determinado. Esta tabla muestra los cuadrantes con un poco más de detalle. En el cuadrante A, las primeras tareas se centran en el lenguaje cotidiano y están relacionadas con la vida y el conocimiento previo del alumnado. Muchos de los objetivos curriculares se sustituyen para centrarse en la adquisición de la lengua. Por ejemplo, durante una lección de ciencias, imaginamos que los estudiantes están aprendiendo sobre el clima y el ciclo del agua. Gran parte del tema es muy abstracto y el texto usa palabras como condensación, evaporación y precipitación. Para los estudiantes cuya lengua L1 deriva del latín, como es el caso con castellano o catalán, estas palabras tienen palabras similares en sus propias lenguas, que en inglés son condensation, evaporation, precipitation. Pero aún así, si los estudiantes todavía no han estudiado la materia en su propia lengua, es improbable que ya conozcan las palabras en su lengua, porque no son palabras de uso diario y están estudiando este tema por primera vez. Y para los estudiantes cuya L1 no es un idioma románico, como es el caso con euskera, o lenguas minoritarias como el árabe o el chino, aunque hubieran estudiado la materia antes en su propia lengua, no podrían aprovechar de los cognados latinos. Entonces, para crear las bases para luego introducir el lenguaje académico, hay primero en este cuadrante que enseñar las palabras y frases cotidianas para describir el tiempo, como rain, lluvia, y expresiones como it's raining, está lloviendo, usando dibujos o fotos para apoyar la comprensión. Los términos técnicos se enseñan más tarde, cuando los alumnos lleguen al cuadrante B. No obstante, aunque sean principiantes, en este cuadrante pueden adquirir algunas palabras y frases que encuentran y que necesitan cada día en el aula. Por ejemplo, incluso los principiantes van a aprender términos como triángulo, si la clase está estudiando geometría y siguen usando la palabra con frecuencia. En el cuadrante B, el andamiajo sigue intenso para permitir a los aprendices lograr muchos de los objetivos del currículo regular. Por ejemplo, en algunas asignaturas que no sean muy exigentes, lingüística o culturalmente, como las artes, las ciencias o las matemáticas, pueden lograr los objetivos del currículo regular, con andamiaje máximo, por supuesto. No obstante, necesitan objetivos y recursos alternativos en las asignaturas que sean lingüística o culturalmente exigentes, como la historia o la literatura. En este cuadrante, los estudiantes aceleran su desarrollo del lenguaje académico. Por ejemplo, empiezan a usar los términos de los verbos más complicados. A la vez, siguen desarrollando varios aspectos más sofisticados del lenguaje cotidiano. Por ejemplo, experimentan con expresiones idiomáticas, figurativas o coloquiales. Les gusta aprender estas expresiones para poder interactuar con sus compañeros y llevarse bien con ellos. Muchos de los inmigrantes que estudiaron la lengua en sus países, ya están preparados para la instrucción en este cuadrante y pueden empezar aquí. Pasemos al cuadrante C. A estas alturas, sobre todo para el alumnado inmigrante, muchas veces, la competencia en la L1 ya ha quedado atrás, al menos en cuanto al lenguaje académico, en temas que no ya había estudiado en su lengua. Por esta razón, el estudiante tiene que depender solamente de la L2 para seguir aprendiendo. Por ejemplo, si el estudiante no ha estudiado la fotosíntesis en su lengua materna, buscar la palabra en un diccionario bilingüe no va a ser útil. Sería mejor darle una explicación simple en la lengua de instrucción. En este cuadrante, los objetivos, las tareas y los recursos son los que están del currículo regular. El estudiante ya no necesita el apoyo del profesor especialista de lengua siempre que reciba el andamiaje por parte del aula de AICLE. Este andamiaje se va reduciendo poco a poco durante algunos años. Sin embargo, fijaos, por favor, el andamiaje nunca desaparece completamente, ni para el aprendiz de la lengua, ni para los hablantes nativos, porque el trabajo del profesorado es facilitar el aprendizaje para todos. Incluso en mis clases de la Universidad de Toronto, donde doy cursos de formación del profesorado, siempre doy andamiaje para facilitar la comprensión de los conceptos y para generar ideas. Por ejemplo, les muestro tareas hechas por estudiantes de los años anteriores, o les hago preguntas para facilitar la lectura de un artículo académico. Y me gusta creer que estoy dando suficiente andamiaje en forma de resúmenes, explicaciones, ejemplos, gráficos y videos para que acabaréis entiendo bien mis argumentos y mis sugerencias. Y en cuanto al cuadrante D, vamos a evitarlo, porque las tareas y las actividades con poco significado académico y con poca comprensión, como copiar de la pizarra sin comprender, no fomentan el aprendizaje del currículo ni de lengua. Las actividades en este cuadrante son una pérdida de tiempo instructivo. Así que, por favor, stop, no vamos ahí. Ahora, vosotros tenéis una hoja con esta tabla aún más detallada. Búscala, por favor. Esta tabla ofrece sugerencias para las estrategias que son más apropiadas para cada cuadrante y que se pueden usar en cualquier aula, no solo en la aula de lenguas. Y vamos a usar esta tabla ahora, en el paso siguiente. Para ilustrar el andamiaje en los cuadrantes, os voy a enseñar dos extractos cortos de un vídeo grabado en dos aulas de inglés como segunda lengua en Toronto. Mientras estáis viendo cada extracto, por favor, pensad en cuáles son las habilidades lingüísticas actuales de los estudiantes de esta clase. O sea, qué pueden hacer en inglés y en qué cuadrante están trabajando. elкон HUSTON LUCAS 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 Gracias.